Hola, bienvenidos. Este es mi canal Moracho Electrónica y Proyectos. Hoy vamos a aprender a configurar este control remoto GiniPod, que es el control remoto más universal que he encontrado en el mercado, tanto para televisores LCD como para televisores LED y Smart TV. Este es de referencia GY3434. Aquí tenemos el empaque. Y es muy sencillo. Esto es uno de varios videos que quiero mostrarles para entregarles por partes las instrucciones de las opciones que tenemos para poder programar este control remoto a las diferentes marcas de televisores. Entonces, ya con las pilas puestas adecuadamente, vamos a encontrar esto en las instrucciones. Estas instrucciones. Yo les voy a dejar esta parte en una fotografía. Aquí vamos a encontrar la marca y los códigos posibles para esta marca. Simplemente, si no tenemos la marca de nuestro televisor en este recuadro, en los otros videos, a entregarles las otras opciones de programación. Muy bien, este televisor es de marca Premier. Para programarlo, vamos a buscar aquí la marca. Lo tenemos aquí de últimas con cuatro opciones de códigos. 007, 023, 040 y 066. Para programarlo, entonces vamos a encontrar Set y Power. De lado a lado, vamos a presionarlos hasta que el LED de la parte superior quede completamente azul y fijo. Ahora sí, vamos a presionar la primera opción 007, 007 y ensayamos con volumen o con canal. Si no responde, entonces de nuevo Set y Power. Alumbra constantemente el LED de la parte superior y la siguiente opción es 023, 023. Así ya debe quedar programado. Vamos a ensayarlo. Tampoco responde. Vamos con el siguiente código. Set y Power. Queda el LED constante. Y es 040, 040 y ya debe quedar programado. Pero si no es ese, entonces vamos con el siguiente 066. De nuevo Set y Power. Debe quedar así el LED 066, 066 y debe quedar programado. Aquí ya respondió el volumen. Vamos a cambiar de canal. Y quedó perfecto. Para este caso era el código 066. Aquí les voy a dejar este recuadro para que miren con detenimiento cuál es el código respecto a su marca. En próximos videos les mostraré cuáles son las otras opciones para poder programar el control remoto con nuestros televisores. Si tienen control remoto universal de otras marcas, simplemente pueden ensayar con los códigos que les ofrezco en mi canal Moracho Electrónica y Proyectos. Espero les funcione y nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.